Hay muchos hoy que no tienen ni esperanza Otros que ya la probaron y ya no están Un adicto, un alcohólico, un enfermo Otros sin la luz y magia en la oscuridad Vos corresponde alcanzarlos exaltando a Jesús Tenemos que cerrar esperanza y cosechar más vidas Vidas de sus vidas, vidas junto a Dios Vidas que lloran y sus lágrimas no les dejan ver Pero centrando esperanza, cosecharemos vidas Que serán diferentes, llenos de amor y de fe Y esperanza, no importa donde estén Cuántas veces ha sembrado la esperanza Al que está necesitado y sin piedad Un niño, una madre y un abuelo Llevando la luz en medio de la oscuridad Podemos todos rescatarlos Llevándole a Jesús Tenemos que cerrar esperanza y cosechar más vidas Vidas de sus vidas Vidas que lloran y sus lágrimas no les dejan ver Pero centrando esperanza y cosechar más vidas Que serán diferentes, llenos de amor y de fe Y esperanza, no importa donde estén Tenemos que sembrar esperanza y cosechar más vidas Vidas que lloran y sus lágrimas no les dejan ver Pero centrando esperanza, cosecharemos vidas Que serán diferentes, llenos de amor y de fe Llenos de amor y de fe Y esperanza, no importa donde estén Pero centrando esperanza, cosechar más vidas Pero centrando esperanza, cosecharemos vidas Que serán diferentes, llenos de amor y de fe Y esperanza, cosechar más vidas Y esperanza, no importa donde estén No importa donde estén No importa donde estén Que serán diferentes, envían Dr. Teresa Que serán diferentes, llenos de amor y de fe